Vamos para la sección 5 o la sesión 5 del TOEFL ITP, que sería la parte C, las preguntas de la parte C, parte auditiva. Y iniciamos esta parte C de las preguntas auditivas. Entonces, seguimos. Como te decía, la parte C consiste de tres pláticas, de tres pasajes, tres. Tienes una cantidad de preguntas ahí, pueden ser cuatro o cinco preguntas que tienes que contestar con un mismo pasaje o conversación. Y estas preguntas son acerca de la vida escolar, como aquí puedes ver, dice aquí, vida escolar, o acerca de las noticias actuales. Y en estas estrategias que vas a emplear para la parte C, existen precisamente algunas estrategias para que puedas obtener algunos puntos más si no cumplieras con estas estrategias. Como número uno, dice ahí que hagas una revisión previa de las respuestas. ¿Para qué vas a hacer esta revisión previa? Para anticipar los tópicos o los temas, de esa manera puedes anticiparlos, revisando tus respuestas. Lo vamos a ver. Puedes anticipar las preguntas, también puedes anticipar, leyendo las respuestas rápidamente, puedes anticipar qué preguntas pueden venir. Después dice, número dos, escucha la primera línea. ¿Por qué? ¿Por qué vas a escuchar la primera línea? Porque normalmente, dice aquí, contiene la idea principal, el tema o tópico. Esa es la primera línea. De ahí vas a sacar conclusiones. Recuerda que sacar conclusiones con respecto a qué. Bueno, con respecto a quién, dónde, cuándo, etc. Ese tipo de conclusiones tienes que sacar de inmediato. Como cuarta estrategia tenemos que lee mientras escuchas. Lee esas respuestas mientras escuchas. Cinco, adivina. Dice, aún cuando no estés seguro. ¿Recuerdas esa estrategia? Que nunca dejes una respuesta en blanco. Recuerda que no te penalizan por contestar en forma errónea, como en otros exámenes. Que si recuerdas, si contestas una pregunta, la contestas en forma errónea, te bajan dos puntos y no uno. Para que evites adivinar, o evitar ahí el margen de error de sus exámenes. Pero aquí no hay ningún problema con que adivines. Pero nunca dejes una respuesta en blanco. Y mira, número seis. Siempre adelántate a las respuestas. Velas, léelas, revísalas en forma anticipada, esas respuestas. Porque mira, mientras tú escuchas cada una de esas pláticas, en esta parte C de escucha, dice, deberás estar pensando acerca del tópico, del tema, ¿ok? O de la idea principal de la plática, como lo hiciste en la parte B. Dice, ya que la primera oración es generalmente una oración de temática o del tema, ¿no? Una oración que contiene el tópico, deberás estarte preguntando. ¿Cuál es ese tópico? Mientras escuchas cuidadosamente la primera parte de esa plática. ¿Y qué tienes que hacer? Anticipar el tópico, mira. Anticipar el tópico, el tema. Dice que es muy útil, es muy útil para tu comprensión en general. Si sabes qué tópico esperar en la parte C. Dice, por lo tanto, deberás tratar de anticipar esos tópicos, esos temas que estarás escuchando, como lo hiciste en la parte B. Dice, por ejemplo, La pregunta sería, o las preguntas serían, ¿esas pláticas son acerca de historia estadounidense? O literatura, o de algún aspecto de la vida escolar. Una estrategia útil es, por lo tanto, ver brevemente las respuestas en tu cuadernillo de examen. Antes de que realmente escuches esas pláticas en la cinta o en el disco o en el audio. Y trata de determinar los temas de las pláticas que tú escucharás en breve. Por lo tanto, te estás anticipando y anticipa el tópico. El tópico, el tema, normalmente viene al principio y es fácil, fácil de detectar, fácil de pronosticar. Mira, por ejemplo, ve aquí en las instrucciones, dice, ve las respuestas de las cinco preguntas, fíjate, hay cinco preguntas. ¿Te acuerdas que tienes que contestar cinco preguntas en un solo pasaje? Y trata de anticipar el tópico de la plática para esas cinco preguntas. Dice, por supuesto, no siempre puedes determinar con precisión, en forma exacta, qué tópico es, qué tema es. Pero normalmente puedes obtener una idea general. Si lees rápido, vas a ver y detectar lo más seguro el tópico, el tema de lo que se trata. Y esta, por ejemplo, pues vamos a ver qué sucede. Estas ya están contestadas. Por lo tanto, dice aquí, vamos a adelantarnos, mira, durante una sesión de laboratorio en un grupo de estudio de biología, el primer día de clase, mira, el primer día de clase, estas que están en itálicas, se supone que esas nos van a dar la pauta, fíjate, nos van a dar la pauta para saber qué tema o qué tópico habla. Dice, junto antes del examen final. Bueno, aquí, primer día de clase. En la dos, aquí está, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana o por 15 horas, no nos dice gran cosa. Tres, dice, para hacer la primera tarea de laboratorio, tomar el primer examen, mira, examen. El estudio de laboratorio manual, él dice estudiar el manual de laboratorio, leer un capítulo del texto, cuatro, asignación de salones, otro, los tópicos de examen, mira, aquí hay otra que nos ponen en itálicas, tareas de lectura, y después dice la primera presentación o ponencia, después dice exámenes y trabajo de laboratorio, mira, otra vez examen, tarea, primer día, examen, y después dice leer y tareas de lectura y de escritura, participación de clase y calificaciones de los exámenes, mira, ponencia y asistencia de laboratorio. Bueno, una vez que leíste rápido todo eso, lo hicimos con calma, como para que vayas viendo qué es lo que, qué es lo que te da a ti, personalmente, esas pautas, porque aquí las pautas que nos marcan, bueno, son para ellos, ¿no? Pero tú, una vez que leímos esto, decir de qué crees, de qué crees que se trate, ¿no? ¿Cuál será el tópico? Acuérdate que el tópico no puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una frase, una cláusula, no necesariamente una palabra. Bueno, seguimos, y mira, con ese mismo, esas mismas que acabamos de leer, dice, ¿cuál es el tópico de la plática para las preguntas del 1 al 5? Acuérdate que hay que contestar del 1 al 5. Y mira, aquí está la respuesta. Los requerimientos de una clase de biología. Eso, esta, esta, la vas a tener como una opción de A, B, C o D. Por lo tanto, puede no estar tan descabellado. Adivinar, porque las vas a tener ahí, y hay unas que realmente se salen del tema. Y aquí se supone que son los requerimientos de una clase de biología. Esos son los requerimientos, los que acabamos de leer. Y dice, ¿puedes adivinar esto? Por, por, o debido a las siguientes pautas, debido a las siguientes claves. La clave 1 sería biología. Hablas de biología. Hablas del primer día de clase, ¿te acuerdas? Hablas de tareas de lectura, ¿no? Y hablas de exámenes, y hablas de trabajo de laboratorio. Por lo tanto, todo esto se refiere a los requerimientos de una clase de biología. Esos son los requerimientos. Y esta la vas a tener como una opción. No te preocupes, no hay que sacarla de la mente. La vas a tener como A, B, C o D. Bueno. Ya, mira, anticipamos los tópicos. ¿Qué crees? Que también te dicen que anticipes las preguntas. Y en ocasiones es más fácil anticiparse a las preguntas. Mira, es muy útil para tu habilidad contestar preguntas individuales en la parte C. Si te puedes anticipar a cuáles serán las preguntas y escuchar específicamente esas respuestas a esas preguntas. Como lo hiciste en la parte B. Ya hiciste mucho de este ejercicio. Ya lo practicaste y ya lo hiciste en la parte B. Bueno. Mira un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí que en tu cuadernillo de examen tú vas a leer lo siguiente. A dice por tres semanas, B por tres días, C por tres meses o por tres horas. ¿Te diste cuenta? Esto dice trata de anticipar la pregunta. Cuando ves todo esto, ¿no? Por tres semanas, por tres días. Entonces la pregunta sería, how long, ¿te acuerdas? Qué tan, este, cuánto tiempo algo dura. Algo, mira, algo dura. Ya sea una película, ya sea una clase, ya sea una tarea de lectura. Acuérdate que todo eso es académico. Entonces, ¿cuánto dura, mira? ¿Cuánto dura algo? ¿Por qué cuánto dura? Porque acá arriba te dice periodos, ¿no? Periodo, periodo, periodo. Todos son periodos. Por lo tanto, tu pregunta debe ser, ¿cuánto dura algo? Dice, en este ejemplo, puedes estar muy seguro, dice, que una de las preguntas será acerca de cuánto dura algo, cuánto tiempo dura algo. Ya que, ya que estás seguro que esta es una de las preguntas, puedes escuchar cuidadosamente las pautas, mira, las claves que te darán en la respuesta. Este ejemplo muestra que una estrategia útil es, por lo tanto, mirar brevemente, mirar brevemente las respuestas, ¿sí? En el cuadernillo de examen, antes de que realmente escuches las pláticas en la cinta o en el CD o en el audio y trates de determinar las preguntas que te harán, mira, las preguntas que te harán para que precisamente las contestes. Bueno, después de que ya te anticipaste al tópico, a las preguntas, también tienes que sacar conclusiones acerca de quién, fíjate, quién, qué, cuándo, dónde. Esas preguntas son muy útiles y las puedes sacar muy fácilmente. Acuérdate que estos exámenes es porque tú tienes un nivel de inglés alto, por lo tanto, no, no te vas a, no vas a tener conflicto con, mucho conflicto con entender, sino más bien con la memoria y con ir haciendo la película en tu mente. No, si te falta inglés, tienes que superar esa barrera y llegar a inglés avanzado para tener un buen resultado en el TOEFL, porque ya te habla más allá de un inglés, de una simple gramática en este caso, ¿no? Este, te dé la ventaja de algunos puntos, pero aquí que es de escucha, de habilidad auditiva, se muestra un poco, bueno, se ve un poco, un poco difícil. Sin embargo, no es imposible y además tienes esas estrategias, mira. Mientras escuchas cada una de las pláticas en la parte C de escucha, o sea, del área de listening, de escucha, deberás estar tratando de establecer la situación en tu mente, como te dije. Hazte, 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 haz, haz, haz una película en tu mente, como lo hiciste en la parte B, dice, deberás estar pensando en las siguientes ideas, mira. ¿En qué? Rápidamente, mira, esto es, esto es clave. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Cuándo? Eso es como que fácil de distinguir, ¿eh? Tienes que estar muy, muy pendiente. ¿A quién está hablando? A lo mejor el profesor, un guía de turistas, ¿no? ¿Cuándo? Esta plática toma lugar probablemente. ¿Cuándo? ¿No? A lo mejor en una clase, a lo mejor en una clase de laboratorio, a lo mejor una sesión de laboratorio, en una ponencia, ¿dónde? Dice, ¿dónde, no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Este es cuándo, y este es dónde, toma lugar probablemente esa plática. Mira, ¿qué curso? O sea, ¿qué materia? ¿No? ¿Qué materia? ¿A qué materia se refiere esta plática? ¿A qué materia? Biología, química, matemáticas, ¿no? ¿A qué curso? ¿A qué materia? ¿Y cuál es la fuente de información de la plática? ¿Cuál es esa fuente de información? A lo mejor es la secretaria, a lo mejor es el director, entonces un ponente, ¿no? Entonces, ten pendiente estas preguntas. Seguimos con eso de extraer, de sacar conclusiones. ¿Quién, qué, cuándo y dónde? Ejemplo. Mira, vamos a ver un ejemplo. Dice, en la grabación, tú vas a escuchar a una mujer, por ejemplo, que dice, The next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street. Coca-Cola was manufactured at this location, was manufactured, ah, yes, at this location until early September of 1888. ¿Qué dice aquí? Mira, la siguiente parada de nuestro recorrido en Atlanta será el hogar original de la Coca-Cola en la calle Marietta 107. La Coca-Cola aquí se elaboró en esta ubicación hasta principios de septiembre de 1888. ¿Te das cuenta de este párrafo? Entonces, tú debes pensar, ¿quién está hablando? Probablemente. ¿Quién cree que se esté hablando probablemente? Pues, a lo mejor, una guía de turistas, porque dicen, la siguiente parada de nuestro recorrido, ¿no? Una guía de turistas o un guía de turistas, dice, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice, bueno, si tienes la opción de Atlanta, pues aquí dice que están en Atlanta. Y si es más específico, pues vamos a ponerle que el hogar de la Coca-Cola. Dice, ¿cuándo ocurre esta plática? Dice, in the middle of a tour, en medio de un recorrido. Ya ves que van en medio, ¿cómo sabes que es en medio de un recorrido? Porque dice, la siguiente parada, quiere decir que ya terminaron una, siguen con esta. Por lo tanto, están en medio de un recorrido. ¿Ok? Espero que esto te dé un poquito de luz con respecto a las conclusiones de dónde, cuándo, qué, quién. Y me interesa mucho que seamos realistas y que aterricemos lo que enseñamos normalmente o lo que compartimos. Y vamos a ver, mira, estas preguntas, dice, preguntas de la 1 a la 5. Escucha una plática dada por un profesor, fíjate. O, en este caso, por una profesora, ¿no? Bueno. Fíjate bien. Es una mujer. Así se, así, así viene en tu audio. Dice, bienvenidos a Biología 101, ¿sí o no? 101. Y normalmente, acuérdate que las materias 101, este, es de, de, es la, la número uno. O sea, la primera es como vas en primer año, ¿no? 201, vas en segundo año y así sucesivamente. Bueno, dice, bienvenidos a Biología 101. Dice, soy la profesora Martin, o debe ser el profesor, pero dice que es mujer, ¿no? Martin. Y, y este es, eh, ah, y él es, dice, él es, ¿te acuerdas? This is, él es su asistente de laboratorio, Peter Smith. Este, este curso, o esta materia, se reúne, mira, se reúne dos veces a la semana, ¿no? Para ponencias y una vez a la semana para tareas de laboratorio. El texto para este curso es, y aquí le dan el nombre de, de cómo se llama el texto, ¿no? Puede ser un libro, puede ser un texto, que dice Introduction to Biological Sciences. Dices, bueno, Introducción a Ciencias Biológicas, by Abramson, de Abramson. Dice, deberás conseguir el texto y leer el primer capítulo, Biote, antes de la siguiente clase, ¿no? Es como una técnica exegetica, ¿no? Que vas, lees y vienes y explicas. Entonces, dice, también necesitarás obtener el manual de laboratorio que acompaña ese texto. Dice, ya he, ya he distribuido una copia del plan de estudios del curso. Este plan de estudios menciona las tareas de lectura y las fechas de examen. Dice, nótese que cubriremos un capítulo por semana durante cada una de las siguientes 15 semanas del semestre. Y habrá tres exámenes en todo el curso. Las calificaciones de este curso se basan en, ¿en qué se basan? En tus calificaciones de los exámenes y en tus calificaciones de las tareas de laboratorio. Y ya pregunta que si hay, dice, ¿hay alguna pregunta? Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, esto es lo que vas a escuchar, fíjate, en la parte C. Y tienes que contestar cinco, cinco preguntas. Vamos a seguir, mira. Y el narrador te va a decir, fíjate. ¿Cuándo? Fíjate, ¿te acuerdas? Hay que poner atención a cuándo. ¿Cuándo sucede? Probablemente esta plática. ¿Cuándo? Vámonos a las respuestas. Durante una sesión de laboratorio de biología, no creo porque les dio la bienvenida, ¿te acuerdas? En un grupo de estudio de biología, no dice en la primer, en el primer día de clase, el primer día de clase. Bueno, pues lo dejamos pendiente porque creo que sí. Y dice justo antes del examen final. Pues no. Por lo tanto, nos regresamos a donde dice el primer día de clase. ¿Te acuerdas? Porque dice welcome. Bueno, pues ahí le está dando la bienvenida. Después, mira, en la número dos dice, how often, ¿te acuerdas? ¿Qué tan a menudo? La profesora Martin da estas ponencias, da estas ponencias. Acuérdate que lectures son ponencias. Da estas ponencias. ¿Qué tan a menudo? ¿Te acuerdas qué tan a menudo? ¿Te acuerdas si es una vez a la semana? Si son dos veces a la semana. Tres veces a la semana. O dice aquí por 15 horas. ¿Te acuerdas que aquí lo estoy marcando, que son dos veces a la semana? ¿Te acuerdas? Dice esas lectures. Aquí lo subrayo, mira. Aquí está. Este curso se reúne dos veces a la semana. Dice, mira, mira aquí para la ponencia, para ponencias, ¿no? Se reúne dos veces a la semana para ponencias. Por lo tanto, dos veces a la semana. Tres. Dice, ¿cuál es la tarea para la siguiente clase? ¿Te acuerdas cuál es la tarea para la siguiente clase? Hacer la primera tarea de laboratorio. Tomar el primer examen. Estudiar el manual de laboratorio. ¿Ya te diste cuenta que están ajenos? Estas sí están ajenas a lo que tú acabas de escuchar. Y después dice, leer un capítulo del texto. ¿Te acuerdas que esta es? Leer un capítulo del texto. Acá dice, mira, obtengan el texto y lean el primer capítulo. Bueno, esta es. Después viene la cuatro. La cuatro dice, ¿qué información se da en el plan de estudios? ¿Qué información se da en el plan de estudios? A ver si te acuerdas. Dice aquí que la asignación de salones, los tópicos de examen, tareas de lectura, o la primera ponencia. Entonces aquí, ¿qué información se da en el, en el, en ese plan de estudios? A ver si aquí está, mira. Aquí está. Este plan de estudios menciona, ¿no? Las tareas de lectura. Bueno, aquí está. Las tareas de lectura. Después. ¿Qué? Dice, ¿qué utilizará el profesor? En este caso, la profesora. ¿Qué empleará la profesora para determinar las calificaciones finales del curso? ¿Sí? ¿Qué empleará para determinar esas calificaciones? Vamos a ver si te acuerdas. ¿Exámenes y trabajo de laboratorio? Bueno, pues aquí la marqué. Le dejamos pendiente por si dices, esta puede ser. Seguimos leyendo porque a veces te sorprende con otra que es más precisa. Por lo tanto, la correcta. Después dice, tareas de lectura y escritura. Después, participación de clase y calificaciones de los exámenes. Ponencia y asistencia a laboratorio. No, pues no. Se sale totalmente. Entonces aquí, acuérdate que son los exámenes. ¿Qué tomará? ¿Qué empleará la profesora para determinar el curso final? Perdón, las calificaciones del curso final. Y si no mal recuerdas, dijo que los exámenes y el trabajo de laboratorio, en otras palabras. Vamos a ver, mira, aquí está. Las calificaciones de este curso se basan en tus calificaciones de examen y en tus calificaciones de tareas de laboratorio. Aquí está, mira, exámenes y trabajo de laboratorio. De esta manera, es como debes contestar y tener en mente esa película de la que te he comentado que vayas haciendo en tu mente. ¿No? Bueno, esas son las preguntas del narrador. ¿Ya viste que son cinco? En ocasiones son cuatro. No dejan de ser suficientes como para ponerte un grado de dificultad mayor a que si fuera solo una. ¿No? Entonces, con eso terminamos, inclusive la parte de, ¿qué crees que es la parte de, con eso terminaríamos la parte de listening, la parte de escucha, de tu habilidad, ¿no? De comprensión auditiva. Porque en el siguiente, en la siguiente sesión, veremos la estructura y la expresión escrita. Structure and written expression. Bueno, la siguiente sesión tratará de esto y ya, obviamente, ya no será de habilidad de comprensión auditiva. Ahora, esto marca más bien gramática y sintaxis. Entonces, tienes que estar muy atento y por lo pronto nos vemos en la próxima sesión donde veremos estructura y expresión escrita. Nos vemos en la próxima. Espero, espero que no te sirva. Estas estrategias, aún, repito, aún cuando cambien el formato de un examen, realmente son estrategias que te sirven porque vas poniendo atención a lo que realmente importa, a lo que está destinado a ser cuestionado. entonces, nos vemos en la siguiente sesión. que no te sirven. que no te sirven. Gracias.